Y decidí venir a este evento, no por mí, invertí en este evento por mi manager y por mi pareja porque pensaba que ellos eran los que necesitaban desarrollo personal. Y al estar aquí, justamente en el evento, ya había ido a otros, pero en este me di cuenta que también lo necesitaba yo. ¿Qué me he dado cuenta? Pues que hay un mundo diferente del que yo soñaba. El de ser feliz, el de energía, el de positivismo, el de que se pueden conseguir las cosas a pesar de las circunstancias. Una diferencia increíble porque es que quiero aprender más, quiero sobre todo desarrollarme más en lo personal, trabajar más en mí para seguir avanzando en lo que a mí me gusta que es la música. Luz, luz, luz en el caminar. Es que es felicidad, es que entran muchas cosas, muchas cosas bonitas. Es luz, luz en la oscuridad. Y ir a por todas. O sea, es como yo me imagino el camino este de brasas calientes, caminar sobre él así con toda la fuerza, como diciendo yo sí puedo, yo sí puedo. ¡Gracias!